Son Disha Grande y Martí, la ecología y las artes, las exposiciones dedicadas a la lucha contra la homofobia y al apóstol en el 129 aniversario de su caída en combate. Estas obras están hechas por adolescentes. El año pasado lo hicieron adolescentes del profesor Edgar González, que se hicieron durante todos los conciertos que hicimos con el grupo Ismaelillo en los municipios, por el 170 aniversario del natalicio del apóstol. Ellas, mientras que se celebraban el concierto, iban pintando. Esas obras se recogieron, después el profesor las recogió y las montamos en la biblioteca. Eso fue el año pasado, primer año, primera vez que montamos la exposición. Este año ya se hizo acá, no son tantas obras, pero son obras igual de las alumnas del profesor Edgar González. El evento regional que se hace en enero, cada año, que se llama José Martí, la ecología y las artes, aquí en Cienfuegos hay como seis compañeros que participan en ese evento y que de los seis, cuatro son de la sociedad nuestra. Incluso de los cuatro, dos son de nuestra junta provincial. Las exposimos para que estuvieran igualitos hasta el 19 de mayo, que dicha grande también está hasta el 19 de mayo. De esta manera, con el empleo de varias técnicas, la Sociedad Cultural José Martí comparte estas muestras con los Cienfuegueros en aras de lograr una sociedad mejor a través de la cultura. Aliena Armas Enríquez, Notisur.